¿Qué hace que una ciudad sea un lugar feo? A algunos no les gustan las curvas hipermodernas sin personalidad, mientras que otros encuentran los lugares y edificios históricos poco interesantes y antiestéticos. Tomando en consideración estudios de Lonely Planet y World Travel Guide, sí, según estas fuentes, no es mi criterio, ¿ok? Te invito a que explores las supuestas ocho capitales más feas de América Latina. Sí, Venezuela puede tener una reputación de éxito en concursos de belleza internacionales, pero Caracas, la capital, está lejos de ser una hermosura en sí misma, según algunos. Para mí es hermosísima. Y es que, rodeada de barrios marginales, los distritos centrales de esta urbe carecen de planificaciones y estilo adecuados, ganándose, lamentablemente, la reputación de ser una de las ciudades menos atractivas del mundo. Caracas fue fundada en 1567 por conquistadores españoles, quienes se sintieron atraídos a la región por la abundancia de recursos naturales, incluidas tierras fértiles y depósitos de oro. Sin embargo, a lo largo de los siglos y después de una época de crecimiento y prosperidad, esta metrópolis de edificios coloniales, grandes bulevares y hermosas plazas sucumbió a la inestabilidad política y económica que ha azotado a Venezuela. Y es que el deterioro de la infraestructura de Caracas, la escasez de bienes y servicios básicos, la formación de barriadas monumentales como el 23 de enero y petare, la ausencia de inversiones y los golpes incesantes de la violencia desatada, le pasaron factura a la que fue, en algún momento, un modelo de ciudad en el planeta. Para mí, Caracas es hermosísima. Para ti, cuéntame. Lima, la capital de Perú, ocupa un lugar único en América Latina. Y es que, si bien puede que no sea universalmente considerada una de las ciudades menos atractivas del mundo, sí ha enfrentado críticas y percepciones encontradas por varias razones. Y es que, como capital del Virreinato de Perú, Lima se convirtió en un importante centro colonial, con una arquitectura espléndida, grandes plazas e iglesias ornamentadas. Sin embargo, la ciudad ha enfrentado desafíos que han moldeado su percepción actual. En particular, la rápida urbanización y la superpoblación que ha llevado a una expansión no planificada, asentamientos informales e infraestructura inadecuada, con la congestión, el tráfico y la contaminación, impactando la calidad de vida y la estética de ciertas áreas. A su vez, el clima de Lima a menudo se considera un inconveniente, puesto que la ciudad experimenta una alta humedad y una neblina costera conocida como Garúa, que le da un toque sombrío y poco atractivo a este lugar. Para muchos, Lima es un ejemplo, claro, de la constante desigualdad social latinoamericana, destacando lugares como el antiguo Muro de la Vergüenza, que separaba el acomodado distrito de La Molina y el popular Villa del Triunfo, y que reflejaban una decadencia general que gobernantes pasaban de largo. Lima también me pareció linda, pero ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esto? Brasilia, la capital brasileña, fue concebida y construida a fines de los años 1950, diseñada por el renombrado arquitecto Óscar Niemeyer y el urbanista Lúcido Costa. La ciudad fue planeada como una utopía modernista, un símbolo de progreso y un alejamiento del pasado colonial de Brasil, caracterizándose por una arquitectura audaz e innovadora de formas geométricas y espacios abiertos. Pero a pesar de su importancia urbana, Brasilia ha enfrentado críticas debido a su falta de desarrollo orgánico. Y es que, a diferencia de otras metrópolis que han evolucionado a lo largo de los siglos, Brasilia se construyó desde cero, lo que dio lugar a una percepción de artificialidad y de falta de profundidad histórica, con la ausencia de un tejido urbano tradicional y la preponderancia de estructuras de hormigón, dando la impresión de un entorno estéril e impersonal. Su diseño, centrado en el automóvil, con amplias avenidas y grandes distancias que llevan a una dependencia del transporte privado, tampoco ayudan a cambiar su percepción, estando así, desconectadas de las raíces que tan famoso han hecho a Brasil. Después de verla, ¿están de acuerdo con esto? Lamentablemente, la capital haitiana de Puerto Príncipe posee la reputación de ser una de las ciudades más golpeadas y poco atractivas del mundo. Y es que, fundada en 1749 por colonos franceses, rápidamente se convirtió en un importante centro comercial y en la capital de la colonia francesa de Saint-Domingue, siendo testigo de la brutalidad de la esclavitud y de la posterior revolución haitiana. Y a pesar de su importancia histórica, Puerto Príncipe ha vivido innumerables episodios que le han cambiado por completo. Uno de los factores es la vulnerabilidad de la ciudad, sí, a los desastres naturales, estando ubicada en una zona sísmicamente activa que le ha dejado un impacto duradero en la infraestructura y la habitabilidad de la ciudad. Y es que el terremoto del 2010 en particular provocó una destrucción generalizada y un desplazamiento de residentes que exacerbó los problemas anteriores. Pues sí, Puerto Príncipe también lucha contra dificultades como la miseria, una planificación urbana inadecuada y el acceso limitado a los servicios básicos. ¿Qué opinas de Haití? Tegucigalpa, en Honduras, fue fundada en 1578 como una ciudad minera, creciendo en importancia a lo largo de los siglos. La percepción de Tegucigalpa como una urbe fea tiene su basamento en la urbanización rápida y no planificada, que al igual que en otras capitales latinas, ha conducido al hacinamiento y a una infraestructura inadecuada. El crecimiento de este territorio ha superado su capacidad para proporcionar servicios esenciales, lo que ha provocado problemas como congestión del tráfico, transporte público insuficiente y falta de gestión adecuada de residuos. Y es que sí, Tegucigalpa también enfrenta altos niveles de criminalidad e inseguridad, lo que ha contribuido a su reputación negativa y ha disuadido el turismo y la inversión en general. Así es, la capital hondureña, en ese sentido, lucha contra las disparidades socioeconómicas, presenciándose focos visibles de riqueza, junto con áreas de pobreza extrema y poco encanto, como sería Nueva Capital o Villafranca. Hondureños, ¿qué opinan de esto? En términos de su percepción en el resto de América Latina, Asunción, en Paraguay, puede no ser tan conocida o visitada como otras capitales de la región. Y es que el asentamiento histórico y político de Paraguay ha contribuido a su reconocimiento relativamente limitado, con el país experimentando períodos de dictadura y agitación política que afectaron su crecimiento, y en consecuencia, el de su capital. Algunos dicen que Paraguay ofrece una idea de cómo era América del Sur hace 10 o 15 años, dado que a pesar que existen grandes centros comerciales, tiendas o restaurantes elegantes, a menudo es posible encontrar increíbles edificios arquitectónicos de estilo europeo abandonados, sucios o destruidos. Pues sí, Asunción es una ciudad con focos de actividad y áreas de aislamiento, con un contraste tan grande que puede sentirse como si estuvieras en una ciudad grande y bulliciosa, o simplemente en un pueblo fantasma, todo a unas pocas cuadras. Y es que en el casco antiguo, que está lleno de ruinas de la época colonial, se puede oler la antigua y famosa ciudad, dejando entender que si a alguien le importase tan solo un poco, Asunción podría ser una verdadera perla colonial en América. Y a mí me parece que sí. Paraguayos, ¿qué opinan? La ciudad de Guatemala, fundada por allá en 1776, después de la destrucción de la capital guatemalteca original, como sería la antigua Guatemala, y bueno, te preguntarías, ¿por qué pasó esto? Eso pasó por una serie de terremotos, convirtiéndose así en el centro político, económico y cultural de este país centroamericano. Y al igual que otras urbes de esta región, la ciudad ha experimentado un rápido crecimiento demográfico y urbanización que ha deteriorado buena parte de sus rincones. Y uno de los principales factores que contribuyen a la reputación negativa de la ciudad es su alta tasa de criminalidad, enfrentando problemas como la violencia de pandillas, el tráfico de estupefacientes y los delitos menores, que no solo generan un ambiente hostil, sino que han afectado el atractivo de la ciudad. Así, las cuestiones históricas y sociales también juegan un papel en la configuración de la percepción de la ciudad de Guatemala. Pues sí, el país tiene una historia compleja marcada por la inestabilidad política, el conflicto armado y la desigualdad social con la capital, aún mostrando las cicatrices de la guerra civil guatemalteca que provocó efectos persistentes. Guatemala es hermosa, pero ¿tú qué opinas? En 2019, la capital costarricense de San José fue elegida por el diario español El Mundo como uno de los 10 destinos más feos para visitar en el mundo. ¿Qué les pasa a esa gente? Esta ciudad aparecía en el puesto 5, señalada por su desventaja con las zonas naturales que sí tienen otras provincias del país, pero además le suman su rezago patrimonial si se compara con otros lugares de Centroamérica. Y es que, según el artículo, San José compite con un entorno natural espectacular que existe en su país y que es incomparable, y por eso la ciudad ofrece pocos atractivos a los viajeros, quienes una vez en el país ponen rumbo a las playas y parques nacionales. Y es que sí, en San José no existen aberraciones arquitectónicas o lugares de desidia extrema, pero tampoco posee el encanto de otras urbes con patrimonio colonial. Y para hacer un poco de historia, esta ciudad fue fundada en 1738, y el desarrollo de San José estuvo influenciado por su ubicación en el Valle Central, rodeada de pintorescas montañas y volcanes. Pero a pesar de esas bondades, esta capital no ha logrado florecer como sí lo ha hecho Costa Rica en un contexto mucho más general. Yo no estoy de acuerdo. Para mí es hermosa, así que pura vida. ¿Tú qué opinas? Déjame eso en los comentarios con un me gusta al video y claro, compartiéndolo en tus redes sociales para que así le digas a todos que si tu ciudad está en este conteo, eso no es así. Y recuerda que no es información mía u opinión mía. Ya te dije cuál fue la fuente. Cualquier reclamo con ellos. Para mí, todas las capitales son hermosas. Chao, nos vemos en el siguiente video. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.